Mi nombre es Juan Carlos Berch y soy el gerente general de la empresa Análisis MBC. Nosotros iniciamos operaciones hace 25 años, principalmente dedicados a lo que en ese momento era el único mercado que existía para los desarrolladores de software, que eran los famosos CRPs, o sea, contabilidades, facturación, planillas, etc. Este, actualmente seguimos sobre esa línea de negocio, simplemente, bueno, prácticamente desde el inicio para una, también tuvimos la suerte de contar con un cliente, perdón, grande, que nos, digamos, potenció la posibilidad de aprender sobre TICs en agricultura. Entonces empezamos a desarrollar aplicaciones para el control del paquete tecnológico de cultivo. Este, en este caso no era, la empresa no vendía sus, o sea, no vendía directamente el producto, sino que lo extraía jugo, entonces, este, el proceso productivo, digamos, ahora que hace unos pocos años que nos, que volvimos al agro y nos metimos en, en, también en piñeras, pues difiere un poco. Este, pero básicamente, digamos, desde, desde los inicios conocemos del, del quehacer agrícola y entonces lo que hicimos fue desarrollar un ERP que, este, se enfoca a las, a empresas agrícolas. O sea, básicamente, nuestro ERP le permite, le permite saber a una empresa agrícola cuánto le cuesta su piña, cuánto le cuesta su melón, cuánto le cuesta su, su papa o, o, bueno, en el caso, en el caso nuestro, yo también soy cliente del, del asunto, entonces puedo saber cuánto me cuesta mi cajuela de café. Este, y, bueno, que ahora Freddy lo mencionó, todavía no he logrado saber cuánto cuestan las pupas de mariposa de mi hermana, pero, pero en eso estamos. Este, entonces, básicamente, entonces, esos son nuestros, nuestros paquetes principales. Entonces, entonces, la, la parte contable, además de lo normal, contabilidad general para presentar los estados financieros a tributación y toda esa cuestión, este, podemos llevar una contabilidad de costos por proyecto y actividad. O sea, yo puedo saber cuánto me costó la preparación de terreno en el lote 35, bloque 17, parcela 12 de mi finca. Y, o sea, yo creo que eso es importante. De hecho, digamos, no iba, no iba a hablar mucho del tema porque, porque ya don Freddy y don Freddy, este, hablaron de lo mismo. Pero, digamos, tal vez aquí lo importante de, de la actividad es, evidentemente, tal y como, bueno, tal y como lo pudieron ver, Transunión, Indaco, Banacol, nombres que se han mencionado aquí, Chiquita y demás, son empresas grandes. O sea, dentro del, incluso dentro, saliéndonos del contexto agrícola, este, son empresas grandes dentro de un contexto general. Entonces, este, ¿cómo, cómo diablos hacemos para poder hacer llegar todas estas herramientas a, digamos, a personas como mi hermana que, que tienen un mariposario y que, evidentemente, o sea, que, que con la producción de dos años del mariposario, con la producción actual de dos años del mariposario, no me puede pagar la licencia de conta. Entonces, este, ¿cómo hacemos, cómo logramos que, o sea, porque el, el detalle es que, o sea, yo lo veo al, al tener los dos sombreros, digamos, el, el sombrero de productor de café, estamos en el, digamos, en el, en el punto bajo de, de, de los ingresos que recibimos por nuestro producto. Y, por otro lado, como productor de software, estoy en el punto alto de los, de los costos que tengo y que, y los, los salarios que tengo que pagar. Entonces, ¿cómo hacemos para, para balancear esto y que podamos hacer el software, el software y, en general, la tecnología accesible a un sector, digamos, que, 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 que salvo empresas grandes, normalmente su nivel de ingresos es, eh, reducido y, 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 digamos, limitado en un, en una unidad de tiempo corta. Bueno, y, eh, los, eh, los, eh, los demás, eh, módulos, este, eh, son más o menos los mismos que describió Freddy, este, eh, con algunas particularidades para el, el, el sector agrícola, este, y, eh, 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 bueno, de nuevo, lo mismo inventarios, eh, manejamos todo lo que son insumos, repuestos, productos en proceso, producto terminado, activos fijos, este, eh, para, control de toda la maquinaria y demás, eh, les ayuda, el, nuestro software les ayuda, este, que, que sea, eh, 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 como decía don Freddy, se acabó el, eh, ahí, eh, vamos a hacer las siguientes aplicaciones en las próximas semanas, y, en la bodega tenemos tanto fertilizante, entonces, ok, tenemos que buscar, tenemos que ir al proveedor a comprar fertilizante, entonces, podemos, podemos ver, eh, 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 las, las compras que hemos hecho del fertilizante en los últimos meses, y, 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 determinar, eh, eh, cuál fue más barato, o, cuál nos salió mejor, y demás, entonces, este, este, eso nos ayuda, este, podemos planificar nuestro cultivo, podemos, eh, eh, comparar lo real contra lo que habíamos planificado, incluso, si tenemos cambios, o sea, por ejemplo, que usábamos fertilizante X, y resulta que, 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 por algún motivo ese fertilizante lo prohibieron, entonces, ahora tenemos que utilizar el fertilizante Y, que, que es el doble de caro, entonces, no, no matamos al, al que planificó la producción, por ese cambio de producto, sino que, le decimos, ok, usted había planificado, planificado, con el fertilizante X hasta aquí, de aquí en adelante tuvo que usar Y, entonces, su nueva realidad es esta, y lo real es esto, eh, entonces, eh, eh, todas esas condiciones las podemos hacer, este, entonces, bueno, eh, 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 eh En esta laminita ven, eso es un simple catálogo de cuentas de gasto. Y entonces se resumen en pocos rubros. Y entonces lo que hicimos fue crear otros catálogos donde aquí tenemos toda la estructura de nuestra finca. O sea, donde gastamos el dinero en las partes de la finca, en las partes de la planta. Y aquí tenemos otro catálogo donde tenemos las diversas actividades del proceso productivo, del proceso de empaque y demás. Entonces simplemente al combinar estos tres en todo el registro de información, es que podemos al final saber cuánto nos cuesta cada actividad en cada lugar. Que es esta cuestión. O sea, este es un documento meramente contable, un asiento de planillas, donde aquí tenemos la cuenta contable que nos sirve para saber cuánto gastamos en general. Pero aquí nos dice dónde lo gastamos y en qué lo gastamos. O sea, haciendo qué lo gastamos. Entonces así podemos generar nuestro presupuesto real versus... Nuestro presupuesto versus real por proyecto. Bueno, beneficios de la planificación de cultivos y trazabilidad. Tenemos herramientas en línea para control de costos, mitigación de riesgos. Lo que ya he hablado varias veces, identificar por dónde vamos en nuestro plan de cultivos. Nos ayuda en la toma de decisiones para cambiar o mejorar procesos productivos. Y digamos, yo que soy de extracción financiera, pues a mí me encantan los costos. Entonces saber cuánto me cuestan las cosas. Bueno, aquí vemos una pequeña ventana de lo que es el sistema de planificación de cultivo, donde tenemos las etapas del cultivo, en qué semana corresponde realizar cada tarea, y la asignación de recursos, maquinaria, mano de obra, insumos, qué requerimos para realizar esa cuestión. Y entonces, gracias a eso, semana a semana podemos saber qué tenemos que hacer. Entonces, bueno, eso era lo que la señora Mónica exponía en la mañana, que sería genial, o sea, que todo el mundo, o sea, que todo agricultor supiera, y me sembré esta semana, entonces estoy en la semana 15, y entonces ahora me toca hacer esto y esto y esto y esto, y además saber cuánto me cuesta. Y bueno, entonces al final puedo tener, digamos, aquí tengo cuánto me costó el desarrollo de la finca, cuánto me costó el forzamiento, cuánto me costó la cosecha, cuánto me costó el semillero, cuánto me costó la preparación. Y aquí ya en actividades específicas, también en actividades específicas, cuánto, y en insumos también lo puedo tener, cuánto gasté en tal fertilizante y demás. Y bueno, finalmente tenemos un módulo de trazabilidad y empaque de fruta. Entonces aquí empieza con el proceso de recepción de fruta, pasar la fruta del patio a la planta, que es esta parte que se ve acá. Aquí un módulo para cuantificar el rechazo y calificar el rechazo, o sea, cuánto y por qué. Ahí en cualquier momento del día puedes saber cuál es el motivo del rechazo, o cuáles motivos de rechazo ha habido en el empaque de hoy. Aquí están las, la configuración de cuadrillas de empaque. Aquí me dice, con esta ventana yo puedo determinar de dónde viene la fruta que estoy empacando, y a qué hora le empaque, qué día, quién me la empacó y demás. Después todos los movimientos, el proceso de entarimado en el cual usamos dispositivos móviles, cada vez que se entarima uno, cada vez que se cierra una tarima, se hace la explosión de materiales, o sea, cuántas cajas gasté, cuántos flejes, cuántos esquineros, cuántas tarimas, etcétera. Luego ya el proceso de exportación. Bueno, y aquí otros que ya habíamos visto, consumo y demás. Y bueno, para acelerar, ya estos serían, bueno, en planillas utilizamos un modelo, digamos, heredado de Banano, del cual habló don Freddy, que es esas actividades que les describía, desglosarlas en labores, y algunas labores se pagan por oro, otras labores se pagan por unidad o por metro y demás, que es el llamado clavijero, que es esta cuestión que ven aquí. Eso nos permite llevar un detalle de labores diarias por persona, tirar un reporte de cuánto ganó cada persona por día. Y eso es básicamente lo que teníamos. O sea, tuve que saltarme algunas, pero sí, realmente yo creo que la conclusión es cómo hacemos para poder bajarle el costo a esta cuestión y poderlo usar masivamente, porque yo creo que cualquiera, la Tequin Agro, ayer por ahí vi otra, sería importantísima para desarrollar la agricultura, digamos el modelo de dos pinos, de agrupar, bueno, que los productores de leche se agruparon hace muchos años, de hecho, mi abuelo y mi tío fueron fundadores de la dos pinos, mi mamá se atribuye esa, porque ella era la secretaria de mi tío y ella escribió las actas constitutivas de la cooperativa. O sea, ellos eran lecheros y en su momento fueron de los fundadores de dos pinos y sería importantísimo que los diversos grupos agrícolas se consolidaran en organizaciones similares que pudieran desarrollar esta cuestión. Precisamente en ese sentido es que nos interesa desarrollar actividades y para eso pues invito a Rodolfo Navarro para que nos hable de los dispositivos móviles para el control del cultivo del panano. Y si ustedes se dan cuenta, básicamente podemos hacer que una compañía o una pequeña finca tenga planificada su administración y pueda lograr un desarrollo. Pero no solamente es eso, es saber usarlo, saber aplicarlo y mantener las estadísticas y también el valor que puede tener un sistema de estos en el historial y en el rendimiento y cómo podemos tener un costeo de producción para poder determinar los precios de un producto.